¡Suscríbete al canal! ¡Cojones! Se hacía, pero bueno Ah, continuamos justo donde lo dejamos Continúas justo donde lo dejas Ey, eso es muy bueno Pensé que tenías que empezar desde un principio Vale, esto te curaba O hacías daño, ¿no? Una rata Muere, perra Asquerosa Otro poder Dinero, llave Vale, ¿cómo era la vaina? Este pega de uno Yo le pego de tres Vale, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo No hace falta luchar con todos los enemigos ¿No? ¿Qué hacía el rayo? Mata a doce murciélagos Nice Vale, a ti te voy a ignorar completamente Vámonos Guardián ancestral Accidentalmente has activado un guardián ancestral Mientras explorarás la mazmorra El guardián arrojará piedras A las amenazas que A las amenazas que te detecten Ah, ¿y las buffa o qué? Me va a pegar mucho ese tío Dinerito, ¿no? Ah, vale, vale, vale El tío ayuda Claro, claro, claro Le estira piedras Le quito bien Vale, vale Me va a pegar de tres No quiero perder tres de vida En verdad El hombre de paja ¿Es esencial matar los enemigos? Yo creo que no, ¿no? Toma ¡Hola, creature of darkness! ¡Hola, creature of darkness! Lo siento ¿Me puedo ir? Find the master key Ah, hay que matar enemigos No me ha pegado, ¿eh? ¿Esto qué era? Incrementa el ataque de valor en uno El valor de ataque en uno Reduce la vida máxima a un 10% Vale la pena, ¿no? He perdido tres de vida Pero he ganado un punto de daño Está muy bien Casi oso ¿Qué ha sido eso? ¿No era una pasiva del personaje? Que tenías como probabilidad De invocar la ira de Dios O algo así Guay Esta piedra que te daba Daño más uno a dos En tu siguiente golpe Esta piedra Cobblestone es como piedra afilar O algo así Es más útil de lo que piensas O sea, tengo seis de comida, cabrón Eh, una navaja Golpear el objetivo por uno a dos De daño Así que el objetivo es sangre Está muy divertido este juego, ¿eh? En verdad Está súper guay Ah, la oscuridad, tío Usé una linterna No tengo Local load ¿Qué había que darle a este tío? Ah, monedas de esas de la suerte Puedo fallar Vale Me he fallado, ¿no? ¿Qué hacía esto? Te te curaba, ¿no? No, Space Tu siguiente ataque será crítico Vale ¿Esto qué hace? Incrementa las provisiones en uno Pero baja el Mood dos puntos ¿Qué era el Mood? Era esto, ¿no? Carne podrida ¿Y cómo puedo ver La cantidad de Mood que tengo, tío? ¿Esto qué coño era, loco? Bien, ¿no? ¡Ay, el cofre! Jerry, eres tontísimo Pensé que ya lo había abierto Lo siento con todo el dolor de mi corazón, chicos ¿Esto qué es? Más dos a las raciones de comida Uno daña el fuego a monstruos Incrementa el Mood en uno Beber una poción Vale ¿Y esto? Añade de uno a tres puntos de armadura Eso me encanta Voy a vender esto Vender ¿Steel? ¿Robar? Vale, me llevo todo eso A ver que es worth it, ¿no? Oye, vamos súper bien Antes lo digo Antes me parece este gilipollas Qué madura, además Me ha quemado un ítem ¿Cuánto me curas? Dos Me... Moneda de la suerte Bien ¿Y todo ese fuego? ¿De dónde ha salido? Cinco armadura Lock and load Vas a probarlo Ah, que tengo que seleccionar un objetivo ¿Ya lo he perdido, la moneda? No Bien Ah, solo quita eso Es una mierda Y se me quema otro ¿Por qué se me queman los ítems? Cinco armaduras Está bien, ¿no? ¿Qué es ese buffo que gana el bicho? Can be breathed Breathed with a lucky coin Ah, ¿se le pondrá a lucky coin? Vale De forma aleatoria Obtiene más un punto de vida O ataque Ah De los... De los bloques adyacentes Hijo de puta Qué suerte Me piro, ¿eh? A ver, le podríamos intentar matar Pero es perder mucha vida, ¿no? No ha estado tan mal, ¿no? Eso es veneno, ¿verdad? Vale No Este... Vale Puedo curarme, ¿no? Un poquito Voy a utilizar estas cosas también, ¿eh? Es que las estoy acumulando como un cabrón Gambler ¿Quieres jugar un juego, paladín? Puedes abrir uno de esos tres cofres Dos están vacíos Uno tiene un premio Si abres un cofre vacío Perderás una provisión Uh, me da como 50 La primera, ¿no? Let's go Te sientes, eh... Vale Resonancia de la fuerza Del héroe caído Recibes permanentemente Uh, ¿me ha dado permanentemente qué? ¿Eso qué coño es? ¿Puntería? ¿Qué era esto? O sea, lo peor que me podías dar Me lo has dado Vale, está bien Gracias Ay, mira Este es el boss, ¿no? Explorador Me han dado una misión Un logro Un recipe De la bomba de fuego Ahora puedo craftear Dice Me lo he pasado Nah, estoy roto, ¿no? Ey, paladín ¿Qué dices? Ah, nueva habilidad Martillo de la justicia Tres de daño al objetivo 10% del poder Probabilidad de destunearle El 50% Wow Vale Hay que comprar algo, ¿no? Ah Puntería menos 50 No está ni bien comprarlo, ¿eh? Vale La lanza hace más daño Pero es que puede fallar Tiene trust Pero es que puede fallar, tío Damaged discovered monsters Voy a quedarme por ahora Con la espada, yo creo A menos tenemos una armadura nueva Lo cual está bien, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿He reiniciado el nivel o qué? Bueno ¿Esto qué es? The scape crowd ¿Qué pone? Ah, va, ¿qué? Ves una escena inusual Un grupo de granjeros Están hablando Eh Muy fuerte y agresivamente Con Espantapájaro, ¿no? Eh Vale Ellos llaman a luchar Y no sé qué Por sus derechos, vale Escuchar al espantapájaro Escuchar al granjero Quemar al espantapájaro Para enviar un mensaje A los otros espantapájaros Intentar encontrar un compromiso ¿Cómo? A compromise that switch Both parts Ah, vale Intentar encontrar una solución Para ambas partes Vale El scape crowd trust you to represent Vale Confía en que represente sus intereses Tienes tres intentos de negociar algunos términos con el granjero Le preguntas por Y la granja Vale Salario No Nuevas ropas Así será Estamos de acuerdo Vale Vale ¿Y qué ha ganado con eso? No ha ganado nada Vale Equilibrar al pavo este Esto es el boss Supongo, ¿no? Estás a punto de entrar en una mazmorra con gran dificultad Asegúrate de estar preparado 15 pisos Amenazas fuertes Recompensas Tomo de conocimiento Hostia, estos son 20 pisos Vale Debería ir aquí Ha cambiado, ¿no? Ah, ok Si le vuelves a dar Te cambian los enemigos Este El esqueleto Y la cosa esa El hombre de paja Ah, va cambiando Si le das varias Mira, el martillo de justicia ¿Qué es esto? Dispara flechas A todo el mundo Más 5% del daño Por cada punto de carga ¿Y esto? Menos uno de De suministros de comida ¿Por qué iba a tocar yo eso? No entiendo Depende de lo que está Vale Suministro para bombas O sea Por cada turno que yo invierta Esto se va reduciendo Me he fallado Ah, que me está doyendo Qué hijo de perra Puedes dejar de bloquear Por favor O sea que si yo Invierto un turno más Voy a sufrir de hambre Vale, un guardián ancestral Perfecto ¿Y esto qué es? Daña al héroe por 2 ¡Me está disparando! ¡Tonto! Dos de daño, ¿no? Ah, no No entiendo Le hace un daño a todo el mundo Cuando lo matas con bombas ¿Y esto qué es? Espinas Daño al héroe 2 El héroe sangra Es que yo ¿Por qué quiero coger estas cosas? No lo comprendo No comprendo esas casillas No te muevas, dice Un tocho, po ¿Cómo llego a él? Ah, no puedo llegar a él ¿Qué hago? Tengo que tocar esto Pero, ¿cómo le pego? Me está destruyendo toda la armadura ¿Cómo llego a él? No entiendo Joder, estaba aquí la llave Estoy muerto Ya estoy muerto Eso es injustísimo Hostia, es injustísimo Justísimo Pues nada Ah, bueno Está luego ¿Le puedo dar la moneda de la suerte? Lo puede sobornar 4, 2, 2 Nah Están locos Otro logro Estoy muerto ya Vale ¿Qué tiene? Chocolate Incrementa Vale La comida en 1 Incrementa El mood en 2 Cambia la vida Por el ataque El objetivo A ver Vale Vale Me vendría bien unas bombitas, ¿no? Esto es para fabricar bombas Unas bombillas No estarían mal, ¿no? Un par de bombas Vale ¿Esto me recupera entero? Anda Coño De la puta madre Es verdad Que te consume una de comida Es muy chungo esto, ¿eh? ¿Esto qué es? El siguiente ataque de aero Incrementa un 15% 5% por cada Punto de carga Se refiere a esto De aquí abajo Salvage items From the inventory To gain more charge La probabilidad De que Dios No sé qué Vale Coño Protege a otros enemigos De los ataques del héroe Recibiendo el daño Se le puede sobornar 2 a 14 O sea, si cojo esto Me hago daño Hasta luego No tengo comida, ¿eh? Lo que le he bloqueado Dungeon Master Vale Esto me parece injustísimo Ese tío me parece sumamente injusto No space Vale Necesito Salvage Ah Salvage Vale La barra Depende O sea, hace que La fuerza del héroe De sus habilidades pasivas Sea mayor A ver 25% de poder Ah Ah Vale, vale Escala con tu poder Ok O sea, por ejemplo Puedo coger esto Y hacer salvage también O esto Craftear Dame otra, coño Esto es una pasada Cuatro bombas O sea, si consumo una Cuatro Ahora hace tres Amigo Qué guapo eso Hostia, este juego es la hostia, ¿no? Ah, se puede romper Puedes llegar a romper Seguirá de daño Ah, por el buffo ese Lo puedes romper Este que hace 25% de probabilidad De causar Sangrado Incrementa su poder Cuando otras criaturas mueren Canibalismo La birrita me daba Probabilidad de fallar, ¿no? Incrementa el mood en uno 10% de probabilidad De un ataque extra Vale, no tengo nada De comida, tío No tengo nada Es starving, ¿eh? Tengo hambre Vale, me echo daño a mí mismo Porque soy gilipollas ¿Esto qué era? Incrementa el ataque en cuatro La cura si baja 30% Ya tengo el ataque reducido Ah, pero el medidor de carga Va bajando también Vale, ¿cómo hacemos esta mierda? Vamos a tirarnos una de estas Vamos a tirar una de esta aquí ¿Cómo va? Un martillo Le podría haber stuneado, tío ¡Wikness! Comida, gracias Va a ser una mierda Estoy en la mierda Más absoluta Me ha bajado esto Oh, qué putada Voy a morir, ¿no? No puedo ir ahí Menos uno No puedo permitirme perder Un de esos A ver Igual fallo, ¿eh? Vale No, me he muerto Me voy a morir con la quemadura No puedo hacer nada Me he muerto Hostia Eh, muy complicado, ¿no? He muerto por eventos desafortunados Ese piso es muy difícil 9, 20 O sea, ¿puedo continuar donde lo dejé? Podríamos probar esto, ¿eh? Aunque haga Y esto Aunque tengas un 20% de probabilidad de fallar Podríamos probarla, ¿eh? Es que lo de fallar me da mal rollo Lanza Vamos a probarla, tú Vamos a probarla Qué frío, coño Porque tengo 32 de vida ¿Me va subiendo la vida? Novato ¿Esto qué es, por cierto? Esto de aquí Hell of a Diet Un cristal rojo El héroe debe morir de starvation ¿Qué es starvation? Ah, lo de hambre, ¿no? Estas misiones hay que completar Usa 20 lingotes de hierro ¿Esto qué? Chomper El chomper te atacará Cuando explores bloques cercanos Esquívale por 5 turnos Y desaparecerá Vale Vale, ni tan mal, ¿no? Bien O sea, vale Ok Si se le puede matar al tipo ese Bombita de veneno Me sirve Bien, ¿no? ¿Y mi cofre? 6 de monedas solo Igual no merece Ah, esto es un simondice Lo odio con todas las fuerzas de mi corazón Odio el simondice con todas las fuerzas de mi corazón Odio el simondice Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio Ah, piso 4 Empezamos desde el principio ¿Y voy a este fantasma? No puede sangrar Absorbe un ataque Reduce el mood del héroe Estos muertos Ahí te vas a quedar Me ha bajado el mood Uh Por la idea de fallar el turno Bueno, vamos a subirlo ¿Y esa hacha? ¿Se puede equipar? No Golpea el objetivo por un 3 de daño Si está dañado le hace el doble Eh, le he hecho daño, eh Al desbloquearle O sea, al explorarle Por la habilidad de la lanza Muy tocha la puta rata esta Gracias, coño Más uno de provisión Más tres a la carga Ah, más tres Uh Mi próximo ataque será crítico Ya, ¿no? Piso 6 Vale, hay que matar a este hijo de puta Ah, y fallo, ¿no? ¿Qué poco le quito? Me ha reventado, eh Uno space Mira, el medidor de cargas entero Vale, ¿cómo funciona lo de la ira de Dios? Así funciona, ¿no? A ti te da por culo Piso 7 Joder, entre que fallo Y él esquiva ¡Oye! Ay, mi madre Ay, mi madre Vale, me voy a tirar esto aquí Ah, me baja el mood igualmente Pensé que si le mataba a distancia No me bajaría el mood Ah Dwarven gold Dice, las monedas de esta mazmorra valen el doble O sea, valen más Perdón Coño Me ha dado un montón No me... No me doyes Eh Ahí va Se ha muerto solo ¿La habilidad de la lanza ha sido eso? Ah, qué pena Bueno, le quito 6 Me he curado 4, tío Bueno, he conseguido bastante dinero Está bien P... ¡Uh! ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Me pude haber dado vida Eso era un buffo permanente Pero para siempre O sea, me refiero Permanente en el sentido de que Si empiezo a tirar room ¿Sigo con el buffo? ¿O no? ¿Qué es esto? Revela la llave... Ah, la llave dorada Espérate Dice Incrementa la probabilidad de drops un 10% Y los bloques negativos de la mazmorra Desaparecen más rápido Voy a darme la bomba, tío Ya está Piso 11 Guay, fatal, eh Me deshago de él cuanto antes Vale Es que mala suerte, tío Buah, me enveneno, ¿no? ¿Qué hago, tío? Mejor eso que envenenarme, ¿no? Ay, me cura Ay, me cura Toma Bueno, en breve Oh my god Piso 11 No está mal He llegado más que antes Ay, me ha salido un daño a mí también Vámonos The pool of the dark overlord Incrementa la vida de las amenazas en dos Joder Joder Ah, bueno Estoy muerto, ¿no? Dios Mata a 120 enemigos Manda un logro Veterano We meet again Es muy difícil No me ha gustado la lanza, eh Hay que liberarle ¿Dónde estoy, coño? Ah 32 de vida 3 ataques 15 defensas 2 de... ¿Esto qué es? Crítico Ah, crítico Entonces sí que es permanente Para... Para siempre O sea El crítico que ganamos En el altar del héroe Eso fue permanente Para siempre El personaje tiene 12 críticos Ya para siempre You have my mace You have my mace Está muy guapo este juego, eh Está muy guay, tío Pues... Por aquí se va A liberar al... A este tontito, ¿no? Igual tendremos que haber hecho este Amenazas fuertes, pero... El libro Y aquí Dinero Eh, ¿queréis mapillos de esto? Dejádmelo abajo, ¿vale? Ha estado muy guay, tío Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!